Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado, para mí no es extraño Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino Yo no pienso en peligro, si fue hecho para mí Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver Algo controla mi ser ¿Y cómo dice? En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo Con mi fascina son nuevas Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás Son intuiciones, verdaderas alertas Debo confiar en mí Lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Bueno, hola a todos, estamos en otra charla Hoy nos toca, y para mí es un placer, poder estar hablando con Emilio Campo Estuve viendo que en muchas entrevistas para web lo han definido como Un economista de profesión, pero un historiador por vocación y elección Emilio, por cuestiones técnicas, no puede estar con cámara, pero va a estar en audio Así que se va a poder disfrutar igual la charla ¿Cómo estás Emilio? Un gusto Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, como te decía, un placer poder estar charlando Igualmente Bien, bueno A ver, hay como toda base de toda charla Esto es romper mitos Y no quedarse con el relato oficial O como algunos llaman, la mentira oficial Emilio escribió un libro que se los recomiendo Que lo pueden conseguir Que es La independencia argentina De la fábula a la historia Y tenemos mucha fábula en nuestra historia, Emilio Yo te diría que Que está en el gen argentino El lado fabulístico Y ya Alberti Lo decía hace 160 años Decía una frase que a mí me parece absolutamente genial Decía Acostumbrado a la fábula Nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia Y es muy importante esta frase Alberti Porque está diciendo que hay un acto volitivo Es decir, hay una decisión De preferir la fábula A preferir los hechos De apegarse a la interpretación fantasiosa de la realidad En vez de confrontarla con objetividad Y el realismo Y lo notable es que Alberti ya percibía Esto allá por 1857-1858 Cuando escribe un libro que para mí es de los mejores Y quizás pero menos conocidos libros de Alberti Que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata Que es una crítica a Mitre como historiador Y lo que dice en ese libro Alberti Es que Mitre está escribiendo una historia fantasiosa Para los argentinos Que Adula la vanidad nacional Y esa frase genial de Alberti Es totalmente relevante hoy en día La vanidad nacional Es decir, la historia busca Satisfacernos emocionalmente Busca darnos una satisfacción Psicológica, emocional Y por eso estamos apegados a ella Y ese apego Al mito, a la fábula Es algo muy típico de pueblos primitivos Los pueblos primitivos Fijémonos en la historia De la Grecia antigua Como pasa De la era del mitos A la era del logos La era del mitos Todos los fenómenos Se deben a la acción De algún dios O semidios Y luego Y luego cuando llegan los presocráticos Y luego Sócrates, Platón y Aristóteles Se pasa del mitos al logo Es la búsqueda de la verdad Con el método científico Es decir, el primer El primer intento De entender el mundo No como resultado Del capricho O la acción Arbitraria De algún ser superior Sino entenderlo Como una perspectiva De la ciencia De la acción Primero la acción De la naturaleza Y después la acción De los propios seres humanos ¿Cierto? Entonces, Alberti Habla de eso Y también El pensamiento de Alberti En este sentido Se engancha con Con también Yo diría Uno de los primeros historiadores Que tuvo la Argentina Que fue Pedro de Angelis Que era De origen Italiano Había venido de De Sicilia Si no me equivoco Traído por Rivadavia Y luego se pone Se convierte en panfletista De rosas Y de Angelis dice Al principio En las épocas Que estamos La historia De los países No debe ser Una fantasía No necesitamos La épica De las leyendas griegas Ni nada por el estilo Necesitamos simplemente Una historia objetiva Pero Pero Mitre Que vino Y escribió La historia argentina Y que sigue siendo Conceptualmente La historia Que incluso Los que critican A Mitre Siguen proponiendo Planteó La historia Fabulista Y bueno Nos quedamos Con esa historia Podríamos Perdón Emilio Podríamos hablar Que hay un Un San Martín Real Y después Está el San Martín De Mitre Si El San Martín De Mitre Que en realidad No es solo De Mitre Sino que Que ya venía En En gestación Porque Gutiérrez Ya había escrito Una Biografía Digamos Muy laudatoria De San Martín Tiene que ver Con la búsqueda De De un personaje Que fuera Unificador Que un personaje Que Sintiera Hiciera sentir A los argentinos Orgullosos De su nacionalidad Un personaje Que además No tuviera Descendientes Y no tuviera Nadie Que pudiera Aprovecharse De su nombre Como para poder Usarlo Como Como herramienta Política Claro En realidad Quien la usa Quien lo usa Como herramienta Política Son justamente Este Curiosamente Mitre Utiliza A Belgrano Y Perón Utiliza San Martín ¿No? Al igual San Martín Es un personaje Obviamente Que existió Obviamente Que cruzó Los Andes Pero Después De los datos Objetivos Hemos construido Una fantasía Total Respecto a Martín Claro Como un superhombre ¿No? Es un superhombre Porque nos gusta Compararlo Uno lee Y dice Bueno En realidad La epopeya San Martín Superó A las campañas De Aníbal Y a las de Napoleón Es decir Nos gusta Compararnos Y compararla A San Martín Que Utilizarlo A San Martín Es como Utilizarlo A la Argentinidad Porque San Martín Está De alguna Manera Mimetizado Con la Argentinidad Entonces Cuando hablamos De San Martín En realidad Estamos hablando De nosotros Y cuando nosotros Nos comparamos Con 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 personajes De la historia Mundial De la Constitución Universal Como puede ser Aníbal Como puede ser Julio César O Napoleón Estamos proyectando De alguna manera Nuestra gesta Del nacimiento De nuestro país Con Episodios De la historia Universal Que tienen Una importancia Y una Y una relevancia Que no tiene La nuestra Digamos Es decir Entonces Hay un elemento De Hay algo Psicológico Realmente Que está De tener De tener Ese padre Ese semidios Pero vos sabés Que me llama Mucho la atención Porque Por ejemplo Si uno ve La historia De los Estados Unidos Ellos no tienen Un padre Tienen varios Padres Sí Interesantemente Lo que estás diciendo Es muy cierto Porque Estados Unidos Tiene 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 Padres Fundadores Y el único De esos padres Fundadores Que Que ocupa Ese sitial Por Una Gesta Militar Es George Washington Todos los demás Son civiles Y ocupan Ese lugar Por haber Contribuido A crear La república No a ganar Una batalla ¿No? Y eso es muy importante Y Alberti Destaca eso Porque dice América se va a liberar Cuando se libere De sus libertadores La historia nuestra Es una historia De militares Y Nuestra vanidad Nacional Se alimenta De triunfos militares Y Y lamentablemente Esa pasión Y esa afición Por esa historia Militarista Nos dejó Un legado Muy Muy pernicioso Primero Porque nos dejó Un legado De Militarismo Que no Que obviamente No No fue bueno Especialmente En el siglo XX Y segundo Y el militarismo Que viene acompañado También de De reforzar El caudillismo Como Como Sistema político Porque El militarismo El ejército Se caracteriza Por tener un jefe Y por Por tener Verticalismo Y las Las órdenes Del jefe Se tienen que Obedecer Entonces Es muy pernicioso Alberti Alberti percibió Todo esto Como digo Hace 150 160 años Y es parte Del pensamiento Albertiano Que Que no se rescató Porque bueno En gran medida Alberti se convirtió En El némesis De Mitre Y Mitre Se encargó De Sacarlo De la historia Bueno Eso te iba a preguntar Vos sabés que Como yo siempre digo Sobre todo porque Del otro lado Hay muchos jóvenes Hay muchos chicos Y que lamentablemente Muchos de los que están Del otro lado Pelean En una escuela Por lo general Pública Contra la historia oficial O contra docentes Que no están No todos Pero sí una gran mayoría No están capacitados Para hablar de la historia O no No tratan de buscar Más allá de los libros Que le manda el Consejo de Educación Pero sobre Alberti Es muy interesante Cómo se ocuparon De barrerlo Casi de la historia Nacional Y recién En los últimos años Está empezando Nuevamente A salir a la luz Mirá Sí Eso es muy curioso Porque te voy a dar Dos datos Que son muy interesantes Sí Hay dos Intelectuales De izquierda En los últimos 110 años Que rescataron Fuertemente a Alberti Uno fue José Ingenieros Que fue uno de los fundadores Del Partido Comunista Y fue Durante años Hasta su muerte En 1925 Entusiasta De la Revolución Bolchevique Un maximalista Como se decía En aquella época Sin embargo Ingenieros Que escribió El Hombre Mediocre Varios libros Evolución de las Ideas Argentinas Que es Un excelente libro Era un fanático De Alberti Y el otro Que rescata a Alberti Curiosamente Que es un intelectual De esos Raros Que tiene la izquierda Un autodidacta Que surge Del troxquismo Que es Melisía de Espeña Y cuando uno lee El libro de Historia Argentina De Melisía de Espeña Melisía de Espeña Lo rescata Alberti también O sea que es curioso Que la izquierda Lo rescata Pero el conservadurismo Nacionalista Derechista Obviamente No lo quiere Alberti Nunca lo quiso Alberti Y Y Prefirió Digamos La versión Nacionalista De la historia Que propuso Mitre Y Alberti Alberti tuvo una percepción Genial Porque percibió El elemento Psicológico Que está detrás De esto Que Freud Que Freud rescata En el siglo XX Cuando empieza a hablar De los mitos Cuando escribe Totem y Tabú Cuando escribe La psicología De las masas Hay varios libros El porvenir De una ilusión Moisés y la religión Monoteísta Donde él Está hablando De Del Del mito Del padre ¿No? Porque en definitiva El mito de San Martín Es el mito Del padre Y lo que habla Freud Habla Del Del narrador De la historia Del poeta Si se quiere De quien rescate El Homero Que rescata La épica Del padre Lo hace También Para traer agua A su propio molino Porque de alguna manera Se identifica Con ese personaje Y Y esto es una frase De Alberti Que te la menciono Que es Alberti dice Mitre quiso hacer La metensicosis De Belgrano ¿Qué quiere decir La metensicosis? La metensicosis Es la transmigración De las almas Después de la muerte Es decir Mitre Se proyecta En la política argentina Como El nuevo Belgrano El sucesor de Belgrano Crea un héroe Que no es Un héroe De tanta importancia Porque en realidad Ahora viene la fecha De Belgrano Y yo voy a decir Una herejía Y seguramente Gente va a escucharme Y va a decir ¿Pero cómo puede decir Semejante barbaridad? Pero lo que te voy a decir es Belgrano es un personaje Secundario De la historia argentina Quien lo convierte En un personaje primario Es Mitre Y lo hace Con un claro interés político De pararse él Sobre los hombres De Belgrano Esto Todo lo que yo te estoy diciendo No es Original mío Lo dice Alberti En Grandes y Pequeños Hombres del Plano Pero lo mismo Que dice Alberti Respecto a Belgrano Se puede decir Respecto a San Martín Y Perón Si Mitre Quiso hacer La metempsicosis De Belgrano Perón Fue quien quiso hacer La metempsicosis De San Martín Y se identificó Él mismo Con San Martín De manera Clarísima En toda la propaganda Entonces Hay un hilo conductor Que es la utilización De una historia Fabulista Con objetivos políticos Claro Yo quería apuntar Cuando vos escribís La independencia argentina De la fábula a la historia Y cuando apuntás Y cuando apuntás A San Martín Sabiendo que del otro lado Hay fanáticos De San Martín Y que A San Martín No se lo puede tocar Como hoy en día A mí tantos me señalan Cuando oso Remarcar los errores De Alfonsín Viste que Alfonsín No se lo puede tocar Porque es el padre De la democracia No, sí Se lo puede Se puede hacer Se lo puede tocar A Alfonsín Obviamente Separando las distancias ¿No? Pero vos Es muy interesante En una entrevista Dijiste Yo me metí En los archivos británicos O sea Fui a buscar A las fuentes Fuentes Claro Bueno Acá hay otra Otra cuestión Mitre Cuando escribe su historia Ningunea A Vicente Fidel López Que para mí Es mucho mejor Historiador Que la historia De la República Argentina De López Es muy superior A la historia de Mitre Pero Mitre Lo ningunea Porque dice No, porque López Escribe Una historia literaria Y yo estoy escribiendo Con los archivos Y ahí está La falacia de Mitre Porque Mitre Está escribiendo Con una parte De los archivos Entonces Él pretende Que los archivos Que él tiene Con los que él cuenta Que son los archivos De San Martín Son los únicos Que cuentan Y se olvida Que hay un montón De otros archivos Que tienen relevancia Al análisis Y al estudio De la historia argentina Especialmente Porque Nosotros En el origen De nuestra nación Éramos realmente Algo insignificante En la historia mundial O sea Recordá Que en 1810 Buenos Aires Y la provincia De Buenos Aires No tenían Más de 100.000 Habitantes Londres Para ese entonces Era un millón De habitantes Nosotros no existíamos A nivel planetario Entonces Esa ansia De ser más De lo que somos Está detrás De todo De todo Este tema Entonces Buenos Aires No tenía Un peso particular En la política mundial Pero nosotros Le queremos dar Ahora Lo interesante Es que Como éramos Periféricos Para las potencias Centrales Digamos Que en ese momento Era En 1810 Era Inglaterra Y Francia Para esas potencias Sudamérica No Argentina Pero América Latina O el Imperio Español Para ser más preciso En América Tenía un gran valor estratégico ¿Por qué? Porque en ese entonces La mayor Más del 70% De la plata Del mundo Era producida en América México Era el principal productor De plata del mundo Potosí Por sí sola Fue una de las Minas más Creo que Las minas más productivas De plata De la historia del mundo Pero Operó entre 1600 y 1700 Después Siguió siendo Tremendamente productiva Pero no No tanto Como en su auge Digamos Y entonces Para las potencias Centrales En ese momento Que la plata Era la base Del sistema monetario Porque todavía No se había instalado El patrón oro Y la plata Además Era la base Del comercio Con China Porque China No quería comerciar Con Occidente Lo único que quería De Occidente Era plata Porque el sistema Monetario chino Estaba basado En la plata Y entonces América Latina Tenía Para las potencias Centrales En aquel entonces La misma importancia Que tuvo Medio Oriente Para las potencias Centrales A mediados Del siglo XX Es decir Era el lugar Donde había Un recurso natural De alto valor Estratégico Ahora ¿Qué pasa? Argentina Lo que es el territorio De la República Argentina actual No tenía plata O sea El virreinato Del río La Plata Sí Porque el virreinato Del río La Plata Es creado Quitándole A Perú En lo que es Bolivia Que es el Alto Perú Para financiar El ejército Con el cual Se pretendía Frenar La expansión Lusitana En esta parte De América Entonces Tenía importancia América Pero Argentina Propiamente Y Buenos Aires Y Buenos Aires En sí Era una capital Secundaria O sea Para el Imperio Español Lima y México Eran importantes Buenos Aires Tenía importancia Secundaria Era La capital Del contrabando En América Básicamente Entonces Eso Eso lo tenemos Que tener Presente Pero como La historia Nuestra Nos quiere Hacer jugar Y Mitre Quiere hacernos Jugar Un rol Preponderante En la independencia De América Y esa Esa es la Gran distorsión Es decir Mitre Es el primer Fabulista De nuestra Historia Alberti Se opone Con argumentos Con lógica Con evidencia Pero Es mucho más Emocionalmente Y psicológicamente Satisfactoria La historia De Mitre Que el realismo De Alberti Es que la realidad No suele ser Tan buena Digamos Como Como los mitos Pero Para caer De todo esto De los superhombres Que no fueron tal Ni las epopeyas Que a ver Como vos bien decías Sí cruzó los Andes San Martín Sí Pasaron esas cosas Pero no eran superhombres Pero todo Esa fábula Terminó convirtiendo O terminó creando Esas características Del pueblo argentino Que Mira Yo acá me hice Un pequeño gráfico Muy sencillo Donde pongo Sarmiento El Facundo Donde habla De pueblo vanidoso Y a su vez Remarco Cómo El Facundo Que creo yo Opinión personal Tendría que ser De lectura obligatoria En todas las escuelas Pero sin embargo Nos hacen leer El Martín Fierro Que es un desertor Sí, bueno Borges dijo Alguna vez Que la historia argentina Hubiera sido distinta Si en vez de haber Elegido como libro Canónico De la literatura argentina A Martín Fierro Hubiéramos elegido Al Facundo A pesar de que Martín Fierro Era una obra literaria A la cual Borges Admiraba Profundamente Por su valor literario Pero reconocía Que en su origen Había sido Un panfleto político Cuando José Hernández Escribe El libro O el poema Del Martín Fierro No lo plantea Como una obra literaria Sino que lo plantea Como un panfleto político Y sí Indudablemente Ahí ya Entra a jugar Una serie de factores Una vez Un Muy agudo Observador Y analista Político Me dice Pero vos lo que estás diciendo En realidad Le estás dando Demasiada importancia A un libro Me dice Le estás dando Demasiada importancia A los libros de Mitre Le digo No Te equivocás Es al revés Los que le damos Importancia A esos libros Somos los argentinos No es que el libro En sí Sea tan importante Simplemente que el libro Dice lo que nosotros Queremos creer Y lo que nosotros Queremos creer Porque infla Nuestra propia Vanidad Y nuestra propia Imagen De nosotros mismos Más importante De lo que es Los psicólogos Tienen una frase Para lo que Para lo que Alberti llamaba La vanidad nacional Eric Fromm Lo llamaba El narcisismo colectivo El narcisismo colectivo Es un narcisismo En donde El objeto No es uno mismo Sino que es La nación El pueblo La patria Etcétera Y Es tan Es tan pernicioso El narcisismo A nivel individual Como a nivel colectivo Fíjate que el narcisismo Es un pecado De la juventud La vida A la mayoría De los narcisistas Los va O sea La maduración emocional De un individuo Significa Reemplazar El yo Como el objeto Y proyectarlo A otros ¿No? Entonces Quedarse encerrado El narcisismo Es una señal De inmadurez Digamos Podríamos decir Y a nivel colectivo Perdón Podríamos decir Que Bueno Está a las claras ¿No? Que somos un pueblo inmaduro Totalmente 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 Es decir Si vos lees Freud Y hay un trabajo Que yo escribí Que se llama Las raíces Psicológicas y culturales Del populismo argentino Que está Que está en un libro Que editamos Con Roque Fernández Sobre el populismo La Argentina Y el mundo En ese artículo Yo lo que trato De indagar Es ¿Cuáles son Los pilares Del populismo Argentino? ¿Por qué el populismo ¿Por qué la Argentina Es el país En el mundo Que tiene Populismo endémico? ¿Por qué la Argentina Es el único país En el mundo Que sigue Votando Por un movimiento Que destruyó Al país Porque literalmente El peronismo Destruyó La Argentina Y la sigue Destruyendo Mientras estamos Hablando Hoy Y eso Es Esto es una cosa Bastante insólita Y la La explicación También yo creo Que va Al Facundo En el Facundo Sarmiento dice El caudillo No es más Que el reflejo De las preocupaciones Los hábitos Las costumbres De un pueblo En un momento Dado de su historia Y Perón Encarnó De manera Exagerada Esas creencias Preocupaciones Del pueblo Argentino Perón es El argentinazo Y entonces Hay una serie De 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 valores Culturales De normas De comportamiento De creencias Muy arraigadas Que Que preceden Mucho a Perón Que son muy Anteriores a Perón Pero que Perón Las conjuga Las incorpora Es su personalidad Y él las encarna Personalmente Y por eso Es un personaje Tan atractivo Para mucha De la población Porque se identifica Se identifica Con Con Perón Y eso Y son A mi juicio Son Cuatro O si querés Cinco Cuestiones La primera es El narcisismo Colectivo Que es esta Creencia Que tenemos Los argentinos Que somos superiores Al resto De América Latina Que es una creencia Que como vos mencionabas Ya la rescató Sarmiento Ya que hablamos De Sarmiento En Facundo Pero que es previa Y para mí El origen Son las invasiones Inglesas Cuando derrotamos Dos veces seguidas A una de las principales Potencias Del planeta Ese es el primer factor El segundo factor Es el caudillismo El caudillismo El caudillismo Que es algo Que heredamos De España La mentalidad caudillista Del virrey Y también Heredamos De 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 las tribus Indígenas Que habitaban Este territorio Del cacicazgo El tercero La anomia La anomia Como Falta de respeto A las leyes Pero obediencia Y lealtad Al caudillo Es decir La anomia Y el caudillismo Están muy relacionadas Porque El argentino Que el arquetipo Que es el gaucho Está dispuesto A obedecer A un hombre fuerte Pero no a la ley Es decir Obedecer la ley Que es algo abstracto Es casi una mariconada Claro Obedecer Al hombre fuerte No O sea Podríamos Esa es señal De pueblo primitivo Es señal De la psicología De la horda primitiva Como decía Freud Y el cuarto punto El cuarto Elemento Cultural O el rebasamento Cultural Del populismo argentino Es lo que yo llamo La indolencia Pretenciosa Entonces tenés Cuatro cosas Narcisismo colectivo Al cual le tenés Que agregar Algo que es La xenofobia Porque el narcisismo Colectivo Y la xenofobia Van de la mano Es decir Nosotros nos creemos Mejores Y además No nos gustan Los extranjeros Ok Después El caudillismo La anomia Y la indolencia Pretenciosa ¿Qué es la indolencia Pretenciosa? Indolencia Es una característica Universal Del ser humano Nadie quiere trabajar Idealmente Nos gustaría trabajar Lo menos posible Lo que tiene el argentino En particular Es que es una indolencia Con pretensiones Es decir Queremos vivir Como ricos Pero sin trabajar Que no es la indolencia normal El indolente normal No trabaja Y vive como un indolente Es decir No tiene ninguna comodidad Y se banca Se banca su indolencia El argentino No se banca su indolencia Es pretencioso Quiere no trabajar Pero tener un alto nivel de vida Que solo es asequible Si uno trabaja Y se esfuerza La famosa frase Perdón La famosa frase Comen pan Y eructan pollo Sí Entonces el peronismo Viene A encarnar Todo esto Primero porque Bueno Perón es el caudillo Que viene a prometer La grandeza argentina Que va al tema Del narcisismo colectivo A proteger A la argentina De las confabulaciones De los extranjeros Que quieren privarnos De nuestras riquezas Y que ignora Por completo la ley Y establece El verticalismo Como 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 la ley Del Del país Digamos Porque Lo único que hay que obedecer Es a Perón Y si la ley escrita No está de acuerdo Con la voluntad de Perón Bueno Chao ley escrita Lo que importa acá Es la voluntad de Perón Porque Perón Es el único que interpreta La voluntad del pueblo Y además Perón Va a hacer otra cosa Le va a dar a todo el pueblo Lo que el pueblo quiere Es decir Va a ser El habilitador Si se quiere De la indolencia Pretencioso Esa es la raíz Esencial del populismo argentino Y por eso Los argentinos Están enamorados Del populismo Porque es una manera Fantasiosa De interpretar el mundo Y de vivir la vida Creyendo que Creyendo que alguien Nos va a venir A regalar cosas Que no nos merecemos Digamos Es un tema Muy complejo Y digamos En una charla Es imposible Entrar en Mucho detalle Hay un punto Que usted tocó Emilio Primero Cuando en la década Del 50 Perón Se compara Con San Martín Pero luego Y se lo ve Actualmente Sobre todo En las pintadas De las juventudes Peronistas La militancia Kirchnerista De poner A Perón Con rosas Que es algo Que no viene de ahora Si, eso En realidad Es curioso Porque Perón Que había sido Formado en el Colegio Militar Tiene una concepción De la historia Totalmente mitrista Y quien En quien Plantea la analogía Entre Perón Y Rosas En realidad Es la revolución Libertadora El tema De la segunda Tiranía Lo instala La revolución Libertadora Porque Perón Cuando llega al poder No se Él personalmente No se identifica Con Rosas Porque Rosas En realidad Es el clásico Oligarca Terrateniente Que supuestamente Él viene A combatir Rosas Estaba emparentado Con los Sanchorena Era primo De los Sanchorena Era administrador De los Sanchorena Y los Sanchorena En el 40 Cuando Perón Llega al poder Era como El apellido Emblemático De la oligarquía Terrateniente Argentina Entonces Perón En el origen No lo busca Rosas Si no se identifica Con Rosas Se identifica Con un militar Exitoso Con proyección Continental Que como Perón Se ve a sí mismo Él se ve como Un militar Un líder Con proyección Continental Entonces La identificación Que hace Perón Es con Con Rosas Con San Martín Perdón Luego De la revolución Libertadora Sale esta analogía Con Rosas Y el nacionalismo Inventa Este concepto De la línea Histórica Que si vos Ves lo que Escribió Hitler Sobre historia En mi lucha Es exactamente Igual Que es la línea Histórica Es decir Como que hay Ciertos personajes Clave de la historia Que son En este caso San Martín Rosas Rosas Perón Supuestamente Los dos primeros Buscan la soberanía Política Y Perón La soberanía Económica Supuestamente Esa es la La versión Fantasiosa De la historia Y luego Cada peronista Que logra votos Quiere agregar su nombre A la lista O sea Kirchner Quiso Quiso agregarse A la lista La tentación Mesiánica En la Argentina Es muy fuerte ¿Viste? Recordemos Vos hablabas De Alfonsina Al principio Que no se lo puede criticar Pero la gente No habla Del tercer movimiento Histórico Alfonsina Quiso en su momento Robar Parte del peronismo Para crear Un nuevo Lo que él llamaba El tercer movimiento Histórico Yrigoyen Perón Alfonsina Es decir Esta manía De nuestros políticos De querer Crear una épica De trascender Su momento Histórico Y de Permanecer En la vida De la Argentina Es ridículo Porque vos fijate Que no hay País en el mundo Quizás De cierto nivel De desarrollo En el cual Los eventos Y el personaje Central De hace 70 años Sigan teniendo Tanto peso Como en la Argentina Es decir Vos compará Perón Con su contemporáneo Churchill De Gaulle Gandhi Estudio Vargas Roosevelt Con el que quieras Ninguno de ellos En su respectivo País Tiene El peso Que tiene Perón En nuestra vida De cada día Es decir Nosotros en la Argentina Seguimos reviviendo El día de la marmota Seguimos viviendo El 46 al 55 Es decir ¿Cómo puede ser Que estemos en el año 2020 Y Perón Seguimos siendo Relevante En la Argentina Es decir Es absurdo Con contratos de trabajo Que quedaron viejos Reivindicando cosas Que ya no entran En este siglo No, no Es un absurdo Ahora Eso está relacionado Con El pensamiento Fabulístico El pensamiento Fantasioso El hecho De que el realismo Mágico En la Argentina En vez de ser Un género literario Es la convulsión Predominante De la sociedad Porque el realismo Mágico Nos da satisfacciones Psicológicas Que la realidad Nos niega Es tremendo Lo que nos pasa Tal cual Yo Escuchándolo Me recordaba A una entrevista Que le habíamos hecho Al gran maestro Juan José Cebrelli Donde Cebrelli En un momento Hablando sobre Perón Me dice Pero momento Que Perón No fue el primer Populista De la República Argentina El primer populista Fue Irigoyen Y eso Muchos lo ocultan Sí Yo ahí Defiero con Cebrelli Que en general En estos temas Estoy bastante de acuerdo Porque Irigoyen Se puede decir Que fue populista Si se quiere En un nivel De la retórica Que fue Protopopulista Yo te diría Que Irigoyen Fue más Un caudillo Popular Y un caudillo Popular No necesariamente Es un caudillo Populista A veces Se confunde Lo popular Con el populismo En una democracia Cualquier líder Que gana Que gana Una elección Es popular Por definición Porque necesita La mayoría De los votos Pero ser popular No implica ser populista Ser populista Implica Combatir el Estatus Cubo Es decir Ir contra El Estado Existente Digamos Con un discurso Maniqueo De buenos y malos Enemigos del pueblo Con una solución Simplista De los problemas Yo te diría Que Irigoyen Fue Un caudillo Popular Muy provinciano Que no aprovechó Ni la tecnología Disponible En aquel entonces Porque ya la radio Empezaba A funcionar Para hacer Para hacer Lo que hizo Perón Perón fue Podría decir Que En Irigoyen Había una especie De protopopulismo Pero nunca llegó No se pudo materializar Digamos No se pudo No supo Ni quiso Ni le interesó A Irigoyen Ni le interesaba Irigoyen No tenía Esa Esa Ese narcisismo De De Perón Perón era un gran Narcisista Y era muy hábil Y había estudiado Las técnicas De manipulación De las masas Había estudiado Gustave Le Bon Había leído Al Mein Kampf De Hitler Lo había escuchado Decir discursos A Mussolini Y digamos Había visto Cómo funcionaba Todo el tema De la agitación De las masas Y lo tenía Perfectamente estudiado Irigoyen No Irigoyen Era un Hombre Y si vos Te fijás La política De Irigoyen La mayor Represión Del movimiento Obrero En la historia Argentina Probablemente Fue durante La presidencia Irigoyen No solo Los talleres Bacenas Sino Santa Fe Patagonia Digamos O sea Hubo Varias instancias Donde El poder Del Estado Reprimió Con violencia Manifestaciones Obreras O sea Que No sé Si estoy De acuerdo Con Zebrelli En esa Opinión Bien Ahí Bueno En el famoso Libro de Orwell 1984 Está esa Famosa frase Que cada vez Se hace más presente Que dice Quien controla El pasado Termina controlando El futuro Y el kirchnerismo Supo Aprovechar eso Y la llevó A cabo Yo me voy a hacer Cargo de lo que De lo que voy a decir Lo digo yo Que Que lo veo A Felipe Piña Como El historiador El historiador Del régimen ¿No? Deformando La historia Poniendo En contexto Actual A tipos De hace 100 150 200 años Lo cual Es una locura Pero a pesar De eso Los libros De Felipe Piña Son material Obligatorio En las escuelas Públicas Mirá Lo de Felipe Piña Realmente Es increíble Primero porque Quien lo sacó Al estrellato Fue Clarín Clarín Tiene una gran Responsabilidad Segundo Te diría lo siguiente Porque Yo Puedo criticar A Felipe Piña Le diría Sí, pero Felipe Piña Vende 100.000 libros Más que vos Sí, es verdad Y eso me dice algo Que la gente Prefiere leer Basura Que leer historia En serio Felipe Piña Es un Fabulista Ideologizado Que vende Basura Porque eso es lo que hace Realmente es una vergüenza Lo de Felipe Piña Y es una vergüenza Que sus libros Sean de lectura Obligatoria Porque es uno De los distorsionadores Tergiversadores De la historia Argentina Es de lo peor Que hay Yo te diría que Le ha hecho un daño Enorme A la comprensión Del pasado Porque hay un tema Central Que te quiero recalcar Que cuando vos No entendés El pasado Es imposible Que entiendas El presente Y si vos No entendés El presente Y esto Es parafraseando A Word Si vos no entendés El pasado No entendés El presente Y si no entendés El presente Tu futuro Es cualquier cosa Y esto que te estoy diciendo Lo dijo Alberti Alberti fue el primero En recalcar Por eso yo digo Yo muchas de las cosas Que digo En realidad Estoy diciendo Lo que ya dijo Alberti Y agregándole Una perspectiva moderna A lo que ya dijo Alberti Nosotros no entendemos Nada como sociedad Creemos que Todo lo que funciona En el mundo En la Argentina No tiene que funcionar Que somos distintos Que podemos hacer Las cosas a nuestra manera Y que va a funcionar Cuando hay 8 mil millones De habitantes En el resto del mundo Y para el resto del mundo Las boludeces Que hacemos nosotros Perdón por la palabra No funcionan Y nosotros creemos Que acá Supuestamente Va a tener que funcionar Y entonces Claro La tergiversación Del pasado Tiene Unas consecuencias Muy serias En el presente Porque si vos Adoctrinás A los argentinos Desde que tienen 5 años Diciéndole Los El imperialismo Quiere explotar Al pueblo Y los extranjeros Quieren robar Nuestras riquezas Y todas esas pavadas Obviamente Cuando llega A la vida adulta Esa persona Ya está condicionada Y vos fijate que Una cuestión central Para aprender En la vida Es poder dilucidar La relación De causa Y efecto En todas aquellas Digamos Situaciones Que queremos comprender Es decir Si nosotros queremos Aprender sobre algo Tenemos que Aprender En definitiva Qué significa Es poder Entender Cuál es la relación Entre causa y efecto Si a mí Desde que tengo 5 años Me dicen ¿Qué? C ocurre A causa De B Pero en realidad C ocurre A causa De A Yo cuando miro La realidad Nunca termino De entenderla Porque yo tengo En mi cabeza Que C Está provocada Por B ¿Me entendés? Y no por A Entonces cuando tengo Las relaciones De causalidad Totalmente mezcladas En mi cabeza No puedo aprender Porque el aprendizaje Por definición Implica A Pasó Pasó Y porque pasó Esto Pasó Esto Otro Ahora Si yo no puedo Ver la relación Causal Que existe Entre los eventos Que afectan Mi vida Nunca voy a aprender Y en Argentina A nivel Colectivo Somos incapaces De aprender Porque basta Mirar Qué ha pasado En los últimos 70 años Para ver que Revivimos la misma Historia Cada 5 10 años Estamos haciendo Exactamente Lo mismo Y vos decís Pero es el día De la marmota Potenciado ¿Cómo puede ser Que no? Santiago Kobladoff Dice En la Argentina La experiencia No se transforma En enseñanza Pero por qué No se transforma En enseñanza Porque La experiencia Está filtrada Por una ideología Una ideología En definitiva ¿Qué es? Es un modelo De interpretación De la realidad Que propone Relaciones causales Digamos ¿Por qué A la Argentina Le va mal? Porque nos están Explotando Los yanquis Ah, ok Y la oligarquía Y los grupos concentrados Por eso no va mal No nos va mal Porque elegimos Gobiernos Que hacen las cosas mal Que son corruptos Que hacen Políticas equivocadas Entonces El proceso De aprendizaje Queda trunco Y no se puede Completar Y te digo más El hecho De promover El realismo Mágico Como historia Es totalmente Funcional al populismo Porque cuando vos Planteaste Esta manera Fabulista De interpretar La realidad Del pasado El paso A interpretar De manera Fabulista La realidad Del presente Es obvio Y es inmediato Te diría Entonces Claro Para Para gran parte De la población La explicación De por qué Nos va tan mal Tiene un componente Totalmente De irrealismo Que en definitiva Es producto De años De adoctrinamiento ¿Me entendés? Y lo peor de todo Es que la generación Más joven Que tiene que leer Esos libros De Felipe Piña Y de Pacho O'Donnell Que son Debería Los dos personajes Más nefastos Que figuran En los medios Hablando de historia Nefastos Son ambos nefastos Son lo peor Perdón Emilio Yo he escuchado A Felipe Piña Hablar sobre La sexualidad De Manuel Belgrano De llamarlo Metrosexual O sea Bueno Eso es el método De Felipe Piña El método De Felipe Piña Es siempre Reinterpretar El pasado Con los lentes Del presente Y Al decir Que Belgrano Es metrosexual Es una tontería Y el hecho De que Alguien que dice Semejante tontería Sea lectura obligatoria En los colegios Te dice mucho Respecto A qué tipo De gobierno Tenemos en la Argentina Porque exigir Que alguien Que escriba Semejante tontería Sea el autor De los manuales Con los cuales Se explica A los jóvenes El pasado argentino Ya te da La pauta De la magnitud Del problema Que tenemos Entonces En definitiva Yo te diría Vos al principio Decías que yo soy Economista De profesión Y economista Por vocación Historiador Por vocación A mí lo que me pasó Es que estudiar La decadencia argentina Que es un Es un fenómeno Con una clara Dimensión económica En un momento dado Me di cuenta Que la economía No me alcanzaba Para entender El problema Que era necesario Entender otra cosa Que era la historia Y te diría ¿Qué más? Hay que entender La historia Hay que entender La psicología Hay elementos De psicología Entonces Eso me Me llevó A profundizar Sobre temas Históricos Lo cual No implica Que haya dejado El lado De economía Porque sigo Trabajando Con temas De historia económica Y etcétera Pero Claramente En la Argentina Un país que repite Su historia Con tanta frecuencia Hay algo muy importante Que hay que tratar De entender Y eso Y eso es lo que A mí me llevó A la historia Y por eso Creo que la historia Hoy por hoy En la Argentina Te diría que Es una de las cosas Más importantes Que tenemos que recuperar Tenemos que recuperar La verdadera historia Porque la manera Que sucesivos gobiernos Populistas Consiguen engañar A una parte importante De la población Es porque Esa población Ya ha sido Adoctrinada Con el fabulismo Entonces El fabulismo Del pasado Y el fabulismo Del presente Son conceptualmente Lo mismo Es una Interpretación Fabulista De la realidad ¿No? Emilio Ya para ir Cerrando Y no quitarte más tiempo Y agradecerte Y espero que en otro momento Podamos repetir esta charla Porque la verdad Hablar con vos Es maravilloso Últimamente Se Ha resurgido ¿No? Este Estos movimientos Antimazónicos Yo el otro día Enhumorada Como una humorada En Twitter Ponía Viva la masonería Para hacerlos enojar A estos grupos Donde Se ataca A figuras Como Sarmiento Que pertenecieron A la logia Mazónica A los masones Y Y esta locura Que se mezcla Todo con lo conspiranoico Sí, bueno Pensá que Entre Los psicólogos Han descubierto Que hay Comorbilidad Entre el narcisismo Y la Y la paranoia Porque Básicamente Todo paranoico Tiene un Elemento De narcisista Porque Para ser paranoico Es creer que Sos único Y que sos Víctima de una persecución O que te quieren Lo que Ya de por sí Implica Que crees Que sos Muy especial Ahora El narcisista Frustrado Tiene una característica Muy particular El narcisista Siempre cree Que todo lo bueno Que pasa en su vida Es gracias a él Y todo lo malo Es culpa de otros ¿Qué pasa con el narcisista Frustrado? El narcisista Frustrado No le pasa nada bueno Todo lo que le pasa Es malo Y entonces Como todo lo que le pasa Es malo Eso que le pasa En realidad No es por culpa de él Sino es porque Alguien lo está tratando De perjudicar Es decir que Hay el tema Conspirativo Es esencial Para la mentalidad Conspirativa Siempre Hay un elemento De auto De victimización En juego Y digamos En el populismo El populismo Promueve eso Promueve la idea De la victimización Promueve la idea De una confabulación En contra del pueblo Es parte del pensamiento Mágico Porque es mucho más fácil Decir Bueno Nos va así Porque en realidad En Washington En la Casa Blanca Este Varios señores Dicieron Vamos a perjudicar A la Argentina Y es una explicación Primitiva Es decir Como te decía Al principio La evolución De los griegos Del mitos Al logo Nosotros somos Un pueblo Culturalmente Que estamos Cada vez más primitivos Tuvimos nuestra época De civilización Si querés Y gracias al populismo Cada vez nos estamos Primitivizando más Nos estamos yendo más A la barbarie Nos estamos yendo más A la barbarie Pero más a la explicación Fabulista De la realidad Y no a la explicación Científica Si querés Nos aferramos Cada vez más A la idea Del victimismo A la idea De las conspiraciones A la idea De que En realidad Estamos mal No porque votamos mal Sino porque Alguien nos quiere perjudicar Y ese alguien Está fuera De nuestras fronteras Y tiene aliados Dentro De las fronteras Y que nos buscan Explotar Porque si no Seríamos la potencia Número uno del mundo ¿Entendés? Es ese pensamiento Y los mazones Que en su momento Tuvieron un rol fundamental Porque digamos La mayoría De los Revolucionarios Los miembros Que impulsaron La revolución francesa Empezando con Lafayette Mirabó Etcétera Eran mazones Y en Estados Unidos Gente como Madison Padres fundadores Monroe Etcétera También eran mazones Pero la masonería Dejó de tener Peso Digamos Como entidad Hace décadas Si no por no decir Siglos Entonces Hoy por hoy La masonería No existe Solo en la mentalidad En la mente febril De esos Enajenados Que están siempre Buscando conspiraciones Porque las tienen Ya metida Porque Cuando te enseñan La historia De esa manera Cuando la historia Te la enseñan Como una gran Conspiración En contra de la Argentina Que es lo que propone Felipe Piña La gran conspiración Nuestra historia Es una gran Conspiración Entonces Si vos nacés Creces Y mamás Esa historia Te crees Que existen Las grandes conspiraciones No te queda otra Estás totalmente Adoctrinado Entonces Por eso te digo El tema De la educación De la historia El tema De la historia La difusión De la historia Por eso me parece Muy bueno Lo que vos estás haciendo La difusión Especialmente Con la gente joven El otro día Me escribió Por Twitter Alguien me dijo ¿Tiene algún libro Para recomendarme? Porque estoy en la UBA Y me hablan Que en la Argentina De principios Del siglo XX Los italianos Venían acá Pero en realidad Venían a morirse De hambre En la Argentina Yo le digo Bueno Eso es una tontería Tan evidente Pero basta Leer George Orwell Para darse cuenta Que es lo que pasa Cuando Cuando El dogma Del partido Se impone Todo tiene que encajar Dentro del dogma Entonces Le recomendé Y le pasé el link A un libro Que escribió Un español Vicente Blasco Ibáñez Que fue Escriptor Que fue periodista Que fue político Que escribió Un libro Que se llama Argentina y sus grandezas Que se publicó En España En 1910 Y es un libro Sobre la Argentina En 1910 Es decir Los principios Del siglo XX Y es extraordinario El libro Porque te muestra Que era La Argentina Y ojo Que es Blasco Ibáñez No es un tipo Que ignora Los puntos débiles De la Argentina Que indudablemente Los tenía Porque tampoco A veces la crítica Del pseudo progre Es No, no Bueno Pero vos decís Que la Argentina Era potencia No, no No, no Nunca dijimos Que la Argentina Era potencia La Argentina Estaba en condiciones Y en camino A convertirse En una democracia Próspera Industrializada Con Democracia Etcétera Eso Ese era el camino Por el que iba A ir la Argentina Que nos pondría Hoy Donde está Australia Donde está Canadá Donde está España Donde está Italia Etcétera En vez de estar Donde estamos ahora Que es un camino A Venezuela Que es una cosa Completamente distinta Así que Me parece Buenísimo La iniciativa Tuya De llegar A los jóvenes Y de Enfatizar La historia Porque la historia Es clave Perfecto Emilio Muchísimas gracias Espero que podamos Volver a repetir Esta charla Más adelante Y nada Simplemente Agradecerle No Muchas gracias A vos Y seguimos En contacto Perfecto Un saludo A toda tu audiencia Muchísimas gracias Emilio A todos ustedes Que están del otro lado Bueno Nos reencontramos Esta semana Con algún resumen Semanal Nos vemos Hasta luego Puedo ver Y decir Y sentir Algo ha cambiado Para mí No es extraño Pero No es extraño